Hay varios elementos bien importantes de fútbol americano. Yo creo que para empezar a ser el único deporte, como lo queramos ver, el único deporte que admite quizá todas las características físicas de los seres humanos. El alto, el chaparro, el un poquito más grueso, el un poquito más delgado, el más rápido, el un poquito más lento. Todos tienen un lugar o una posición dentro del fútbol americano. Por sus características hace que la gente se enseñe o adquiera valores que no tienen otro tipo de deportes. El trabajo en equipo, por supuesto, la disciplina, el orden, el compromiso, el respeto. Todas esas características que se forman con el fútbol americano. Y creo que por ahí es donde el deporte ha ido siempre sumando adeptos y sobre todo que la gente que egresa del fútbol americano, por regla general, son profesionistas. ¿Qué adquiere un muchacho que viene aquí a Burro Blanco? Bueno, primero tiene que aportar lo más importante que es su compromiso. Que un muchacho entienda que el estar aquí lo hace distinto al resto de los muchachos. Que requiere de ellos por lo menos de tres a cuatro horas diarias. Por lo menos entre cinco y seis días de la semana. Y por lo menos, ya estando en liga mayor, diez o once meses del año. La vida es preparación, la vida es competencia y competimos en todos sentidos. Competimos en el trabajo, competimos en la escuela, competimos en ámbitos sociales. Siempre estamos compitiendo y el americano nos da bases para que esa competencia sea algo, que sea una herramienta positiva para el futuro de los muchachos. Nuestro objetivo es conseguir un resultado. Y podemos tener de repente algún error, pero piénsense en consideración esto. Todos los errores tienen una consecuencia. Si yo me equivoco, tenemos que hacer lo necesario para poder inventar ese error. El ser entrenador y ser coach para mí son dos cosas distintas. El entrenador, y eso, repito, es desde mi punto de vista, es una persona que sale al campo, está dos horas con él, los instruye en la técnica, en la táctica, en la parte física, cuando sea así necesario, etcétera, etcétera. Se acaba la práctica y adiós. Un coach, o alguien que realmente se preste a ser un coach, realmente sabe qué materia prima tiene. Y nuestra materia prima son seres humanos. Tiene que este equipo sea lo que es hoy en día. Una realidad, una realidad que tiene que estar jugando creyoso. Tiene que estar ahí, porque su objetivo primario es llegar ahí. Y después ya sabe lo que sigue. Es básicamente lo mismo en los dos ámbitos. El éxito siempre va a ser el resultado de un proceso de trabajo. Creo que el éxito es este proceso que va fijando metas y que vamos teniendo éxito en alcanzarlas. Pero que al fin del camino, ojalá que el éxito al final no se alcance. Porque el éxito nos limitaría. ¿Qué seguiría después de alcanzar el éxito? Sería muy complicado de determinar. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.